Finalmente se ha hecho oficial, la tan esperada pelea entre Tyson Fury y Alexander Uzi parece ser una realidad, finalmente habrá un campeón de peso pesado indiscutido, la pelea se realizará en Arabia Saudita. Aunque aún no hay una fecha confirmada, el título indiscutido de peso completo estará en juego, pues Tyson Fury y Alexander Uzi alcanzaron un acuerdo para enfrentarse en Arabia Saudita. País que recibirá la pelea de los pesos completos y se realizará en la Kingdom Arena, aunque aún no hay fecha definida, la pelea ya está firmada, se anunció este viernes en redes sociales. Publicación que compartió el mismo Tyson Fury y Mike Oppinger de ESPN confirmó que los contratos están firmados y que podrían enfrentarse este mismo año. La pelea se podría concretar el 23 de diciembre o en enero, comentó Mike Oppinger quien resaltó que Tyson Fury tendrá que enfrentar antes a Francis en gano el 28 de octubre. Pero finalmente ya es una realidad y es que Fury y Uzi ya firmaron un acuerdo y disputarán el título indiscutido de la división de peso completo. La promotora Tokuram y Queensberry Promotion la segunda que es la copromotora de Tyson Fury también lo ha confirmado. Lo que el mundo está esperando comentó Tokuram en la publicación donde ya confirma que la pelea es una realidad. Desde el año pasado comenzó a tomar mucha fuerza la posibilidad de ver esta pelea. Pero las negociaciones no terminaron de la mejor manera. Diferencias económicas en la posible revancha terminaron con las pláticas. Yuzic defendió su título unificado con Daniel en su única pelea este año en agosto. Tyson Fury quien no encontró retador al título del CMB tomó la pelea con Francis en gano. Y es para la que se está preparando por el momento pero finalmente es una realidad. Tyson Fury en contra de Alexander Yuzic sucederá tal vez este año el 23 de diciembre o en enero. Pero la pelea ya es una realidad.